Sí, efectivamente se está cumplimentando un mandato judicial en relación al hecho como relataba usted bien. El comerciante de origen oriental de un supermercado de la calle Chile denuncia presuntamente que este señor le sustrajo mercadería por 3.500 pesos aproximadamente aduciendo que lo alertaría sobre futuros controles y para que se evite represalias por multas o cuestiones similares. ¿No estaba en regla este supermercado? El supermercado recibió un control cerca de las 11 de la mañana, el cual quedó registrado en el cuaderno interno como los inspectores firmaron que fue un control rutinario sin novedad y lo que le propuso este hombre fue que le dijo primeramente que volvió a la tarde, lo cual hizo uno de los tres a la tarde le dijo que lo iba a alertar sobre futuras inspecciones para evitarse cualquier tipo de multa. Esa fue la forma en que presuntamente lo habría logrado el retiro de mercadería debido a que según el comerciante primero le pide plata, como él no accede le dice que iba a retirar mercadería, carga un carro y efectivamente la retira. Bueno, ahora allanamiento, ¿se ha encontrado la mercadería? Sí, parte de la mercadería fue encontrada acá en el domicilio. Una vez que se tomó la denuncia ayer a la tarde con colaboración de División de Investigaciones se logra establecer el domicilio, por eso se gestiona el orden de allanamiento y se está cumplimentando ya a punto de finalizarse con parte de la mercadería secuestrada. ¿No estaba toda la mercadería? No, hay faltante mercadería, se secuestra lo que se encontró, de lo que se venía a buscar y a la vez el chaleco de trabajo del caballero donde demuestra que es empleado de la municipalidad que es un alimento de prueba para acotejar con la filmación de la mañana. ¿Por qué no se realiza?